Esa canción para que haya perdido Porque todo canta si no es así Pongo al lado tuyo, dejado de aquí Y lo quiero Pongo al lado tuyo, dejado de aquí Porque yo quiero vivir Pongo al lado tuyo, dejado de aquí Y lo quiero, dejado de aquí Y lo quiero Pongo al lado tuyo, dejado de aquí ¡Pongo al lado tuyo, dejado de aquí! No puede asombrar, si a mi Dios dice, no puedo creer Porque todo caña, si no está, no me ha dado tuyo al lado de mí Y no quiero morir